¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Luis Merino. Bueno, en esta ocasión les queremos hablar acerca de un instrumento que tenemos aquí. Es un ukulele bajo o como nosotros lo llamamos, uku bajo. Básicamente este instrumento es nuevo, digamos, es una nueva invención que tuvo por ahí un señor hawaiano y que nosotros retomamos y mejoramos para hacer un instrumento de buena calidad y además hacerlo electroacústico. Les voy comentando, el instrumento se basa en las medidas de un ukulele barítono y tiene unas cuerdas especiales de manera que den las frecuencias graves del bajo eléctrico. Su sonido, ahorita lo van a escuchar, es un sonido muy apegado al contrabajo acústico y tiene la ventaja de que es portable, pesa aproximadamente 2 kilos y vaya que también es electroacústico. Por aquí pueden ver, tiene su sistema electroacústico, se alimenta de dos pilas de reloj. A ver, permítanme, déjenme. Aquí están las pilas como de reloj. Y tiene, es muy sencillo, tiene un volumen y un tono, ahorita lo escuchamos. Es mediante un sistema de piezo eléctrico que este es un sistema finlandés marca Vivant y tiene una calidad tal que puede ser utilizado tanto en estudio como en vivo. Todos son hechos de madera mexicana. Bueno, aprovechando esa parte, son hechos aquí en México, totalmente a mano. Son hechos de madera de palo escrito. El veteado pues va variando, dependiendo la madera. Es construcción de alta calidad. Y las cuerdas, que me preguntan mucho qué tipo de cuerdas son. Estas cuerdas son de un material llamado poliuretano y son hechas en Italia. Como bien saben, pues los italianos hacen cosas de muy muy buena calidad en cuanto a, digamos, los instrumentos musicales. Y en este caso, pues no es la excepción. Son cuerdas hechas en Italia. Viene con su sistemita aquí. Son llaves especiales. Que nosotros manejamos. Igual nosotros también manejamos la parte de la refacción de las cuerdas. En este caso es un ukubajo sin trastos. Lo que se le llama fretless. Y es para también dar el sonido más apegado al acústico, ¿no? Como bien saben, pues el contrabajo no tiene trastos. Es el de apasón liso. En este caso nosotros ponemos para ayuda pequeños marcadores también de madera de maple para que se vayan guiando. Entonces vamos a escucharlo un poquito. Ahorita lo voy a sonar sin música y posteriormente hacemos una prueba con alguna canción. A ver, le voy a dar un poquito más volumen. Si nos queremos apegar todavía más al sonido del contrabajo movemos la mano y tocamos sobre el diapasón. ¡Gracias! 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 A ver, déjenme silenciar un poquito aquí el teléfono para que no nos distraiga. Ok. Entonces, seguimos con esta parte. La afinación es una afinación estándar como de bajo eléctrico o como de contrabajo de cuatro cuartos donde la cuerda más grave es la de mi. Luego sigue la, re y sol. ¿Sí? Entonces vamos a escucharlo con alguna canción propiamente del género para que escuchen cómo se apegaría a esta parte y se den una idea de lo que pudiera ser en su género en específico que es la rondalla. Voy a poner la canción con un sonido de volumen más bajo para que se distinga el sonido del lucubajo. ¡Gracias! 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 Cómo te acuerdes de estar lejos tan lejos de mí a pesar de otros besos quizás guendolí aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor aún te acuerdes de mí Wendolí hay que es una canción muy conocida por todos y este y ahí se escuchan pues el empate de que pudiera tener ese instrumento en su género ahora bien como es como se está manejando esta parte este todos son hechos a mano se hacen sobre pedido el tiempo de construcción es de cuatro meses y este y pueden comenzar a se construir con el 40% de anticipo y bien este si ocupan alguna otra información puede ser por medio de guillermo para para este ver los costos finales y también ver si hay alguno que tengamos en stock es decir es que si lo tenemos ya hecho también se puede por ahí manejar el la venta no entonces les dejo esta parte actualmente el lucubajo lo tienen una rondalla de celaya que se llama la trova de la casa de la cultura lo tiene también otra rondalla de cortazar guanajuato que es la universidad politécnica la rondalla de la universidad politécnica y también lo tiene una universidad perdón una rondalla de tamaulipas ahorita no recuerdo el nombre pero pero pues ha funcionado bastante bien sobre todo pues por el look no que sigue siendo un look tradicional como de guitarra y tiene la peculiaridad de que puede conectarse a un amplificador oa un sistema de sonido para los que hacen este concierto no todo todo este beneficio tiene entonces este pues vaya les doy una última muestra aquí del ucubajo aquí les dejo esta parte merinoucubajos.com o en facebook nos encuentran como facebook.com diagonal merinoucubajos gracias